Hola, soy FROG y estoy hablando con ti, sí, sí, estoy hablando con ti. Bienvenidos a Golden E-Race Jewelry Store. Hoy es tu día lucky, encontraste la mejor jewellery en Florida. Y quiero decir, la mejor. Estos chicos han estado en el negocio de familia por más de 3 generaciones. Puedes vender tu jewellery, diamantes, watches, and coins por los precios más altos. Y te dan dinero. Puedes pagar tu renta, tarjeta de crédito, comprar un regalo de vacaciones, incluso pagar por tu educación de niños. Puedes reparar tu jewellery rompida y hacerla como nuevo. Tienen cientos de diamantes en stock. O incluso puedes diseñar tu reina perfecta de diamantes. La selección de la jewellery vintage contiene más de 1,000 items. ¡Espectacular! Soy un FROG y no puedo mentir. Siempre digo la verdad. Clic en la tabla para un cupón de dinero gratis. Solo para escucharme hoy. Nos vemos pronto. Adiós.